hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos a este unboxing y reseña de este teclado y mouse alámbrico marca Hanus ahora sí sin más preámbulo comencemos amigos empiezo contándoles que este teclado y mouse es de una la marca de Hanus y es una compañía colombiana eso sí quiero aclarar que esto no es un teclado y mouse premium cierto tampoco voy a decir que es el más barato del mercado pero si está entre los más económicos ok entonces aquí procedemos al unboxing sencillamente ahora le estoy colocando voz a esto pero ya probé obviamente el teclado y el mouse y al final les voy a contar mis impresiones ahora continuamos con el unboxing bueno algo que me gustó señores que nos regalan un mousepad y ahí lo estamos viendo la verdad no contaba con eso y eso es un plus para la marca señores que nos regalen un mousepad la verdad no tenía en mi nueva pc gamer en mi otra pc gamer entonces me sirve muchas gracias aquí estamos también haciendo el unboxing del del mousepad y si regalados señores muy bien bueno les cuento ahora sí vamos a abrir el resto en verdad la textura está suave se siente chévere el mousepad pero ahora sí vamos al plato fuerte señores que es el teclado y el mouse les voy contando ya cómo fue mi ha sido mi experiencia estos días con este teclado y este mouse bueno les cuento que empecemos con el teclado el teclado yo diría que aceptable o sea es lo que yo esperaba básicamente como les digo no es el teclado pues premium y el teclado si es aceptable cierto es lo que yo esperaba por el precio que pagué ok cierto pero me voy a enfocar más en el mouse señores el mouse y me la verdad me decepcionó bastante porque porque el mouse se siente demasiado liviano el mouse y no me gustó para nada el mouse siente demasiado liviano y aparte como grande para mi gusto yo soy más bien como de y eso que mi mano es grande y bueno estas este las manos que ustedes ven ahí no son mis manos son las manos de mi asistente y yo soy más bien aunque tengo manos grandes soy más bien como de tecla de mouse más bien como estilo pequeño y pesados a mí me gustan los mouse tampoco tan pesados pues porque yo he comprado mouse demasiado pesados no un peso intermedio pero es que este es demasiado liviano no me gusta el mouse a esto es como moverlo y como que tú sientes no sientes que estás moviendo algo al menos una espera un mínimo de resistencia y la verdad eso fue lo que no me gustó del mouse el teclado si el teclado está aceptable se siente bien las teclas está guapo el teclado el mouse no me gustó ok bueno amigos hasta aquí mi reseña de este teclado y mouse alámbrico marca dejen like si les gustó comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chau chau